Para dar su respaldo a los trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, llegó a la capital regional el presidente nacional del Colegio de Profesores Carlos Díaz. Estoy acá precisamente por eso, para entregar todo el respaldo, todo el apoyo a estos colegas, la verdad que históricos, que han venido desarrollando una lucha desde hace tantos días, desde hace tantas semanas, desde hace tantos meses, y que da cuenta de la situación en la cual están las profesoras y profesores de Chile hoy día, cuando quieren pedir y exigir sus legítimos derechos. Y es que el conflicto entre la Corporación El Bosque y el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez ha trascendido las fronteras regionales. Son 128 días los que cumple este miércoles la huelga legal, más de cuatro meses sin acuerdos que ya están afectando a la salud de los trabajadores. Cuatro meses de angustia, de enfermedad de muchos socios ya, tenemos otros con angustia, ¿verdad? Otros con temas económicos graves, no están pudiendo pagar sus dividendos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que acarrea es no tener sueldos por cuatro meses. Efectos colaterales de una negociación colectiva sin acuerdos. Desde el Colegio de Profesores señalan que desde la Ceremia de Salud de la Araucanía no se ha ejercido el rol que les corresponde ante una situación como la que afecta al Liceo Camilo Enríquez. Aquí cuando el Ministerio de Educación quiere presionar por cualquier motivo a los sostenedores, lo hace utilizando todos los recursos. Y sin embargo no ha sido capaz hoy día de presionar a este sostenedor para que entregue efectivamente una solución. Aquí se constata una vez más que tenemos autoridades que más preocupados de representar los intereses de los trabajadores, representan a los empresarios, representan a los sostenedores. Y ese es el tema de fondo por el cual el día de hoy este tema no ha sido resuelto. A cuatro meses, una semana y un día de la huelga legal, hoy no hay ninguna mesa mediadora en curso que busque destrabar el conflicto al interior del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Estamos generando una instancia de una presentación que se va a hacer a la Comisión de Libertad Sindical de la OIT. Todos estamos al tanto de lo que está pasando con el Liceo Camilo Enríquez, cómo se han vulnerado los derechos y cómo hoy día la corporación ha sido oído sordo hasta de lo que dice la ley. Nosotros quedamos abiertos a continuar conversando, a continuar... Ahora, la conversación se hizo. El tema es que nunca nos hemos sentado, ¿verdad?, a negociar punto a punto. Estamos esperando y abiertos a que pueda producirse, ojalá antes del comienzo del segundo semestre. Mediaciones que no llegan a buen puerto, alumnos que no reciben clases regulares, un establecimiento emblemático de la capital regional que hoy sigue en el ojo del huracán. Allá vienen, allá vienen, allá vienen. ¡Gracias!